Bueno, hoy les vamos a presentar cómo preparar nuestra parada o dealer para la pesca del peto del Wahoo. Los siguientes materiales que necesitamos son un nylon, un bonofilamento transparente, como ven aquí, entre unos 250 libras a 160 libras. Vamos a necesitar también una guaya, en este caso la que suelo utilizar es una guaya superflexible. Vamos a necesitar un guardacabos, en este caso un guardacabos plástico, lo tenemos en acero inoxidable. Vamos a utilizar también un canotillo para unir y el rin de acople o anillo de acople. Muchas veces cuando hacemos la parada, hay personas que conectan directamente el gancho con el sacavueltas al señuelo, como se puede apreciar aquí, de esta forma. Esto no es recomendable, fíjense el volumen que hace esto aquí. Esto no es recomendable, esto es totalmente visible. Entonces la forma que yo siempre utilizo el enganche al señuelo, en este caso el bonita rune, es a través de un sacavueltas, como ven aquí, muy pequeño, pero fíjense, con lo pequeño es como cilíndrico, tiene la capacidad de aguantar hasta 300 libras, igualmente el anillo de acople, que va a ir conectado aquí. Fíjense, en este caso ya tengo uno armado, fíjense, en este caso lo tengo armado y con una guaya que aguanta exactamente igual que la que mostré anteriormente, pero es más delgada, de hecho la hace invisible en el agua porque es más finita y por su color. Fíjense, esta es la forma correcta en la que debemos de pegar nuestro bonita, o nuestro bonito. Entonces procedemos a hacer nuestra parada para petos, para guajú. Entonces procedemos, cortamos aproximadamente un metro y medio de guaya, un metro, metro y medio, es la distancia adecuada que debemos de tener. ¿Por qué? Porque más o menos que está comprendido el rango de ataque del peto, del guajú. Y lógicamente si no tuviéramos esta guaya, el animal nos cortaría la línea. Entonces más o menos la distancia que necesitamos. Como les dije antes, un nylon de aproximadamente entre 200 y 250 libras. Entonces fíjense cómo armarnos. Aquí tenemos, aquí en este caso tenemos el canotillo. Pasamos el nylon. De esta forma. Lo volvemos a pasar. incorporamos el guardacabos. Es importante porque si no la guaya nos va a cortar el nylon. A la velocidad que viene un peto, a la velocidad que vamos nosotros. Acuérdense que para esta pesca tenemos que andar en velocidades altas. Entre 9, 10, 12 nudos. Entonces imagínense, con esa presión que hace el animal una vez que muerde el señuelo, nos partiría el nylon. Entonces esto quedaría de esta forma. Procedemos a usar la limpiadora. En este caso la limpiadora que voy a utilizar no es una marca comercial de pesca. Es una limpiadora de conectores de telecomunicaciones. Pero como ven, tiene puntas que me van a servir. Bueno ya listo, ya limpiado. Nos queda así. Ya esto está limpiado, fíjense. Ya tiene suficiente presión para que no se deslicen. Ahorita que vamos a hacer. Vamos a introducir otro guardacabos por el medio del que ya hicimos. Y hacemos la misma operación. Pero en este caso vamos a utilizar la guaya. Entonces, nos quedaría de esta forma, fíjense. Tenemos el guardacabo de hacerle oxidable en la parte de la guaya. Y tenemos el guardacabo plástico de nylon en nuestro dealer transparente, nuestro monofilamento transparente. El tamaño del monofilamento transparente lo pueden utilizar entre 3 a 4 metros. Inclusive hasta más. Esto les permite, como el nylon es extremadamente resistente y grueso. Esto les permite ya de una vez traer la pieza hacia la embarcación. Sin necesidad de seguir luchándola con la caña. Ok. Entonces, incorporamos. Y como les mostré antes, nos va a quedar, esta va a ser nuestra porta parada con el bonito runner. Así nos tiene que quedar. Fíjense, ¿ves? De igual manera, otro ceñuelo que también podemos utilizar para la pesca de guajú de peto es el explorer. Inclusive, podemos inclusive hasta cambiarle los anzuelos, ponérselos más grandes. Repetimos exactamente la misma operación. Hacer el mismo tipo de porta parada. Únicamente que vayamos a utilizar el explorer. Como saben, el explorer es un ceñuelo que sirve para todo tipo de especies. Entonces, si lo vamos a utilizar para la pesca de peto, lógicamente tenemos que incorporar este tipo de parada que hicimos. Y si vamos a hacer pesca convencional, podemos usar el nylon directamente amarrado. ¿Ves? Aquí está de diferentes colores. En este caso tengo aquí dos colores. Tengo uno de los que más usuales atacan. Que tiene su franja plateada de destello de luz. Este también es un buen ceñuelo para la pesca de peto. Tenemos el ceartuna. En este caso, este ceñuelo no nos va a servir en la forma que está para pescar peto. ¿Por? Porque simplemente, fíjense, al salir el anzuelo, aquí tenemos el nylon directamente en el anzuelo. Entonces, tendríamos que correr con suerte, dejárselo a la suerte, de que el animal, el peto o la barracuda, muerda nada más en la parte del anzuelo sin llegar a tocar la línea. En tal caso que el animal, el peto tocara esto, lógicamente nos lo iría a partir y perderíamos, en este caso, nuestro ceartuna. Esto lo podemos sustituir por guayas y hacer exactamente la operación que hicimos con el bonitorrún. Otro método. Podemos usar lo que se le llama el plomo de profundidad o el Don Rieger de los pobres. Aquí, un plomo cónico, pesa entre 2 kilos, 190 gramos. Como ven, tiene guayas en ambos extremos. Tiene su sacavueltas con gancho. Este extremo lo vamos a conectar a la parada, la parte que va con el nylon transparente. Y esta parte la vamos a conectar al gancho y el sacavueltas que llevamos de nuestra línea principal de la caña. Entonces, esto hace que nuestro señuelo baje aún más, pudiendo alcanzar profundidad entre 30 y 40 metros según la velocidad. También tenemos otra opción, aunque yo realmente les confieso que yo uso la línea directamente al señuelo sin usar profundizadores. Tenemos esta opción. Este es un señuelo de Jiggy, que es a 470 gramos, casi del mismo tamaño de nuestro Don Rieger de los pobres. Esto lo podemos usar en combinación. Hacemos la misma operación, ponemos un pedazo de guayas en ambos extremos. Y para ir mucho más allá, le pondremos el lancero que trae originalmente. Ya que tú...